Esta semana en una entrevista con la televisión inglesa, Cristiano Ronaldo dio aspectos de su vida bastante complicados y de las carencias que tuvo en su natal Madeira allá en Portugal. Citó a un grupo de mujeres que lo alimentaban. Una de estas mujeres apareció públicamente. Una de las mujeres que le dio hamburguesas a Cristiano Ronaldo cuando era un niño fue encontrada en Portugal. Luego de que CR7 contó esa increíble historia en una entrevista en la televisión de Inglaterra, Paula Leza vio el programa y le contó a la radio Renascenza que Cristiano era el más tímido, pues siempre se quedaba detrás de los que pedían la comida. Paula ya no trabaja en ese McDonald's reveló que su hijo no podía creer que su madre había alimentado a Cristiano Ronaldo y que su esposo en aquel entonces la recogía por las noches y sí recuerda la historia. Como cambian las cosas, no. Ahora las hamburguesas están prohibidas en la dieta de Cristiano y de tímido ya no le queda ni un solo pelo.